Juan 1.1 dice En el principio Era el verbo Dios no tiene principio Pero para que tú y yo podamos entender En el principio Era el verbo, o sea la palabra de Dios El verbo, la palabra viva Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios La palabra de Dios Y el verbo es Dios Y el verbo se hizo Carne La palabra se hizo carne En Belén Es la eternidad Que invadió el tiempo La palabra se hizo carne Ya que estamos en el mes De la Navidad La palabra se hizo carne El Dios que creó El universo Humanamente Como hombre Tuvo el principio en Belén Como hombre, no como Dios Cristo es eterno Pero Jesús nació En Belén La palabra La eternidad Invadió el tiempo El que creó Todas las cosas Nació en Belén Usted tiene que poner Libros Libros Y ha abierto el libro De la vida O sea Aparte del libro De la vida Tiene otros libros Jesús dijo Mi palabra Os juzgará en el otro día Entonces Entendemos que la palabra De Dios La Biblia Va a estar ahí Teólogos dicen que van a estar El libro de las obras También Los libros de los pensamientos También Además Además de lo que es La palabra de Dios Y lo que es El libro de la vida Mis libros Mis librositos No van a estar ahí Al mar No Si usted lo quiere Usted tiene que ir a la hora Porque mis libros No van a estar ahí Pero los libros Fueron abiertos Jesús dijo Mi palabra Os juzgará En el último día En aquel día Es la palabra Absoluta de Dios Imperios Se han levantado Y han caído Naciones Se han levantado Y han caído Gobiernos Han venido Y se han ido Pero la palabra de Dios Sigue aquí La palabra Indestructible de Dios Sigue aquí Gobiernos totalitarios Gobiernos comunistas Islámicos Han destruido Esa palabra Pero ella todavía Está aquí La palabra Que es Cristo No se tornó Una filosofía Para ser discutida O una teoría Para ser debatida O un concepto Para ser aplicada La palabra Se tornó Una persona Jesucristo Para ser seguida Apreciada Y amada Es la palabra Para nosotros Llegar a entender Dios Tenemos que conocer A Cristo Colosenses Dice Bien claro Que la plenitud Del Padre Estaba en Él O sea Para conocer a Dios En conocer a Cristo Porque se va a Dios A través de Cristo Entonces Cristo era Teniendo sus limitaciones En su cuerpo físico La imagen La imagen La reflexión De lo que es Dios Entonces Para nosotros Poder entender Eso es profundo Y no vamos a entrar En teología Y todo ese asunto Pero La mente humana No puede entender El concepto Dios Porque Dios Es Demasiadamente Grande Y nosotros Somos limitados Él es Ilimitado Entonces Dios es soberano Onisciente Sabe todas las cosas Onividente Ve todas las cosas Onipresente Está en todos los lugares Y onipotente Tiene todo el poder Ninguno de nosotros Somos ninguna De esas cuatro cosas Ni el diablo lo es Entonces Los ateos Y secularistas Y filósofos No pueden entender A Dios Porque ¿Cómo es que Dios Se va a rebajar En el nivel de ellos? Eso es imposible Entonces A Dios Solo se puede conocer A través de la fe A través De la palabra de Dios Y a través de Cristo Él mismo dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Él no dijo Que era un camino Él no dijo Que era una vida O no dijo Que era Una de las opciones Él dijo Yo soy Es el único camino La única verdad Yo soy el camino La verdad y la vida Y nadie va al Padre Sino por mí No es a través de Buda No es a través de Confucio No es a través de 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 Dalai Lama No es a través de Mahoma No es a través de Hare Krishna No es a través de María No es a través de nadie Y de nada Es a través de Jesús Solo a través de Jesús La persona puede conocer A Dios No hay otra manera No hay otro camino No hay otra filosofía No hay No hay Es a través De la palabra de Dios Entonces usted tiene que poner Usted tiene que poner Esa palabra en su corazón Es a través de la lectura Del conocimiento Y del entendimiento De la palabra de Dios Que es la Biblia Que usted puede llegar A conocer a Dios Una vez una niña Perguntó a su mamá Y dijo Mamá ¿De quién es la Biblia? La mamá dijo La Biblia es de Dios Y la niña dijo Mejor que se la devuelva a Dios Porque aquí en la casa Nadie hace uso de ella Si tus hijos Te ven con la Biblia en la mano Usted va a estar Con la Biblia en la mano Si tus hijos Te ven de rodilla Ellos van a rodearse A tu lado Y van a orar Tus hijos Se dan el reflejo El reflejo Que usted es Entonces los padres No pueden demandar algo Que ellos mismos No hacen Es la palabra de Dios Cuando Cátaly y Junior Eran chiquitos Y tenemos los videos Y el otro día Cátaly Cuando damos Conmigo Estaban mirando los videos Cuando ellos eran niños Teníamos un cultito al día De unos 10 o 15 minutos Un cultito al día Y Cátaly y Junior Ponían sus muñecos En el piso Y tenían su cultito Y Dama Les enseñaba la palabra de Dios Yo les enseñaba La palabra de Dios Y Cátaly hablaba un minuto Ellos siempre predicaban Un minuto Y Junior un minutito Y Cátaly un minuto también Entonces ellos crecieron En la palabra Muchas personas Nos escriben E-mails Correios electrónicos Y nos escriben Cátaly Yo no puedo entender Los hermanos dicen Mis hijos crecieron en la iglesia Ahora están en el mundo Crecieron en la iglesia Pero Cristo no creció en ellos Porque Los padres Nunca tuvieron tiempo Para enseñar a sus hijos La palabra de Dios Ese es el problema Los padres Tienen que enseñar A sus hijos Lo que es El conocimiento De la palabra de Dios De otra manera Ellos jamás Podrán Entender O crecer O desarrollarse Espiritualmente Es a través Es a través Del conocimiento De la palabra de Dios En 93 Nosotros llevamos En Rusia Dámara y yo Junto con nueve pastores Llevamos Lo que es 16 mil Biblias 8 mil en ruso Y 8 mil en ucraniano Usted hubiera visto El niño Tenemos la Biblia Tenemos la Biblia La palabra de Dios Y la palabra de Dios George Miller Ese gran hombre Tiempo diario con Dios Así como comemos Mañana Tarde y noche Es necesario Comer la palabra de Dios Diariamente Comer para el espíritu Alimento Para el alma Alimento Para lo que es Tener el poder Y la unción de Dios La palabra de Cristo Hebreos 4.12 Dice Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz La palabra griega Energes Que es la palabra Donde tenemos la palabra Energía Energético Que viene de cafeína Energético La palabra de Dios Es viva Esa palabra en el griego Es Energes O sea Energético Energía Cafeína Es lo contrario De la palabra Argos En el griego Que es débil Flaco Sin fuerza Sin poder La palabra escrita Es la palabra Logos Pero la palabra Revelada de Dios Es la palabra Rema La palabra Rema Es cuando Dios Te habla una palabra Y usted la toma Digamos usted leyó Por la mañana Y el predicador Predica el mismo versículo Sin que usted sepa Por la noche Entonces Dios Te confirma la palabra Se llama la palabra Rema Que es la palabra Rema La palabra Rema es cuando Jesús estaba en el barco Entonces Vino caminando Sobre las aguas Pedro estaba en el barco Y Jesús le dijo Ven Sal del barco Esa palabra Rema Él salió Y él caminó Basado en la palabra Jesús dijo Ven Jesús vino caminando Sobre las aguas Y Pedro estaba en el barco La traducción hispana Dice Si eres tú Pero el original Griego No es si eres tú Porque si eres Y hay expresa duda El original griego Es desde cuando eres tú Di la palabra Y Jesús dijo Ven Y Pedro caminó En la palabra Mientras él miraba La palabra Que era Cristo Él caminó Mientras él oyó La palabra Y obedeció La palabra Él caminó Mientras él actuó En fe Él caminó Cuando el quitó Los ojos De la palabra Que era Cristo Él empezó a hundir Entonces he visto Muchos predicadores Criticar a Pedro Porque Pedro no tuvo fe Porque Pedro no tuvo fe Yo invito a esos predicadores Que caminan Sobre el océano pacífico De vez en cuando Yo invito a esos predicadores Que caminan aquí En el golfo Aquí En Texas Usted tiene que poner Esa palabra Dentro de su corazón Es la palabra De Dios Que le va a dar Victoria a usted En el medio De problemas De luchas De pruebas De tormentas En el medio De dolor De sufrimientos De tentaciones Cuando usted Cita la palabra De Dios Ella tiene un poder Extraordinario Extraordinario Usted la cita Por eso esa misa Dijo en el Salmo 119 Guardé tu palabra En mi corazón Para no pecar contra ti Cuando usted Cita la palabra De Dios Usted la tiene En la memoria En su conciencia Pero la tiene En su corazón Y en el momento De prueba Usted cita La palabra de Dios Y usted reprende El diablo Por el poder De la palabra De Dios La palabra Deshace El poder Del enemigo La palabra La palabra La palabra La palabra Rompe El poder Del enemigo Es la palabra De Dios Denle un aplauso Señor Jesucristo Aleluya Es la palabra La palabra De Dios Una vez un estudiante Estaba yendo A su universidad Y tenía Un amigo De él Que estaba Adentro del cuarto Y el muchacho Estaba arreglando Sus cosas En la maleta Para salir Para la universidad Y arregló todo Y dejó Un rinconcito Como un espacio Para poner algo Y su amigo Curioso Le preguntó ¿Qué vas a poner Allí? En ese rinconcito Allí Que parece Que vas a poner Algo ahí Y dijo El muchacho Cristiano Ahí voy a poner Un espejo Un martillo Una espada Una linterna Y una brújula Y dijo El muchacho Amigo de él Pero ahí no cabe Un espejo Un martillo Una espada Una linterna Una brújula Le dijo ¿Cómo no? Ahí voy a poner La Biblia Ella es Esto y mucho más Ella es espejo Que me deja ver Mi necesidad Es martillo Que rompe El poder del diablo Es espada Porque es la palabra De Dios Que corta Todo el poder Del enemigo Es linterna Que me guía a mí La luz Que me guía a mí Es Cristo Y ella es La brújula Que guía mi vida En todas las decisiones Que yo voy a tomar Es la palabra De Dios Cuando usted Tiene la palabra De Dios Ponga esa palabra En su corazón Se tiene que buscar La palabra La palabra de Dios Diariamente Es ella Que le puede guiar Ella que le puede guiar Lo que es En tu vida Tu llamado Tu matrimonio Tus finanzas Tu casa Tu ministerio Es la palabra Es la palabra de Dios Hoy el diablo Ha creado Todo tipo De entretenimiento Y conciertos Dentro de la iglesia Y ha quitado El lugar De la palabra Porque el diablo Sabe Que cuando él Quita el lugar De la palabra Él te inflaquece Él te torna débil Y últimamente Te derrota Porque él sabe Que su derrota Está en la palabra Y la palabra Es Cristo Usted nunca paró Para pensar Porque en una iglesia El púlpito Está en el centro Fíjese bien No está en la derecha Y no está en la izquierda Porque el púlpito Está en el centro Porque lo más importante De un culto Lo más importante En una iglesia Es la palabra La palabra Está sobre cualquier cosa La palabra de Dios Es lo más importante En un culto Por eso está en el centro Ella tiene lugar En el centro Recuerde muy bien En el libro de Apocalipsis Capítulo 5 Y vi al cordero De pie En el centro Del trono Vi al cordero De pie En el centro En el trono El centro El centro De las atenciones Lo principal Lo más importante La palabra Es lo más importante Y si usted Conoce la palabra De Dios Usted es una persona Victoriosa Una persona de poder De autoridad Los pastores Me dicen Hermano Hay libros Que están llenos De filosofías humanas Libros cristianos Llenos de pensamientos Y tanta Sabeduría humana Pero tus libros Están llenos De la palabra Y yo le digo Pastores ¿A dónde yo voy A encontrar Lo que es la inspiración A no ser La palabra de Dios? Pues es la inspiración De la palabra de Dios Que hemos escrito Todos los libros La palabra de Dios ¿Dónde usted va a encontrar La inspiración A no ser La palabra de Dios? Usted no está Escribiendo Algo secular Usted está Escribiendo Algo basado En la verdad Incambiable Inmovible Indestructible Que es la palabra De Dios ¿Usted se recuerda Del barco Titanic? Titanic El que se hundió En el En el Atlántico En el Océano Atlántico La palabra Titanic Es poderosísimo Invincible Inquebrable Indestructible Los ingleses Tenían tanto orgullo Del Titanic Porque ellos creían Que era un barco Que nunca se pudiera hundir Ellos estaban Tan Ciertos Y conscientes Que este barco Era el barco De la época En 1918 El barco Más poderoso Que no se pudiera hundir Porque se podía llenar Cinco compartimientos Si el Titanic pudiera seguir Navegando En el mar Sin hundirse Que los ingleses Pusieron un letrero Delante del barco En el movie La película que hicieron El ingeniero Dice en la mesa Alguien más Él dijo This ship Is unsinkable Él dice Ese barco No puede hundirse Pero eso es en el movie Pero la historia verdadera Es que los ingleses Pusieron un letrero Delante del barco Que decía Conmigo Ni Dios puede Ahora se sabe La razón Porque el Titanic Se vino abajo Conmigo Ni Dios puede Seguro que El padre Dijo El Espíritu Santo Se me da Una al otra Dijo Vamos a jugar Cuando yo era niño Yo me acuerdo Que cuando íbamos A bañarnos A la bañadera Pues poníamos barquitos Y cosas Y yo y mi hermano Lo hundimos en los barquitos Y seguro que Dios dice Vamos a ver Si yo no puedo contigo Esa es la historia Del Titanic Que se rompió Contra un iceberg Y abrió 90 metros En el casco del barco Y se hundió El poderosísimo El invencible El inquebrable El indestructible Está hasta el día de hoy En el medio Del océano Atlántico Allá abajo Porque indestructible Inquebrable Solamente es la palabra De Dios Poderosísimo Solo es Dios Inquebrable Solo es Dios Indestructible Solo es Dios Y su palabra La palabra de Dios Todo lo demás Es humano Segundo Pablo decía Que la palabra de Cristo More en abundancia More que La palabra de Cristo Salmo 149 6 dice Exalten a Dios Con sus gargantas Y tengan espadas La espada De dos filos En sus manos Cuando el diablo Ve a usted Abrir la Biblia Él observa Cuando el diablo Le ve a usted Leyendo la Biblia Él se pone nervioso Cuando el diablo Ve a usted Creyendo Y actuando En el poder De la palabra de Dios Él sale corriendo ¿Por qué? Porque él sabe Que el poder Está en la palabra El poder No está En la sabiduría Humana El poder No está En nada Y nadie Excepto La palabra de Dios Ponga esa palabra En su corazón Si usted quiere Vivir una vida De victoria De poder De autoridad Ver tus hijos Estos nietos El día de mañana Ver ellos vivir En una autoridad Y un poder Extraordinario Usted tiene Que enseñar A tus hijos La palabra de Dios Y el temor de Dios Es la manera Que tus hijos Van a crecer Es la manera Que tus hijos Van a avanzar Seguir adelante Yo me acuerdo Hasta el día de hoy Junior lo primero Que hacía Cuando se levantaba Antes de ir a la escuela Leía cinco minutos De la palabra de Dios Siempre Catra leía más tarde Después de que me iba a ir a la escuela Pero Junior leía antes Cinco minutos De la palabra de Dios Siempre Cinco minutos Cinco minutos Y Dios lo fue Bendiciendo a los dos Y bendiciendo a los dos Y Catra estudió psicología Y hizo maestría Y hizo doctorada Y Junior estudió economía Y hizo abogacía Y ahora trabaja Para una corte federal Y ahora va a trabajar En el departamento de justicia En Washington D.C. Con 26 años Como abogado O sea Cuando usted enseña A tus hijos La palabra de Dios Usted los entreña Para el futuro No el momento Porque el momento Va a pasar Los niños chiquitos Que usted tiene hoy Esos niños Van a crecer Y esos niños Necesitan enseñanzas De la palabra de Dios Para enfrentar Peligros El día de mañana Para enfrentar Tentaciones El día de mañana Para enfrentar Decisiones El día de mañana Para enfrentar Todo tipo De adversidades El día de mañana Pero si ellos Están fundamentados En la roca Que es Cristo Y la roca Es la palabra de Dios Que es la Biblia Ellos saldrán adelante Ellos podrán vencer En el nombre Del Señor Jesucristo Porque están caminando En la palabra de Dios Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Es la palabra de Dios Ponga esta palabra En su corazón Es la palabra La palabra Una vez un indio Nativo americano Estaba lleno De casa en casa A pedir Comida vieja O un dólar Dos dólares Algo así Y tocó la casa De un americano blanco Anglosajón Y pidió algo Un resto de comida O Que le diera una ayuda Y el hombre blanco Le vio y le dijo No entre 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 mi casa Y lo llevó a la cocina Dijo Le voy a preparar Algo para usted Y el americano Notó que el indio Presta atención Tenía Una bolsita Con unos cordones Así En su cuello Y una bolsita Y le llamó El indio El indio nativo La independencia De guerra Y de guerra De quebrar De quebrar El diablo En el medio En el poder De la palabra Por Dios Es lo mismo Tercer lugar Decía Pablo Que la palabra O sea Enseñándonos Y exhortándonos Un a otro ¿En qué? En la palabra Enseñando De algo De algo Del cual no sabe Es imposible Entonces Carter puede hablar De psicología Porque estudió Psicología Junio Y conoce Lo que es La economía Porque él estudió Los números La economía Él sabe las leyes La constitución Porque él estudió Leyes Entonces No se puede hablar De lo que no se sabe Entonces es necesario Saber Es necesario Conocer La palabra De Dios Una vez Un hombre Estaba en el barco También Compró el pasaje Para ir viajar En un barco Y Calculó Unos dos o tres Sándwich Para el viaje Pero en un día Dos días Ya había comido Los sándwiches Y tenía un hambre Terrible E iba hasta El vidrio Del restaurante Del barco Y miraba La gente comer Y tenía un hambre Terrible Y cuando salió Un mesero Él lo paró El mesero Y dijo Yo lavo los platos Yo lavo el piso Dame algo De comer Aún los restos Que la gente Deja ahí en la mesa Por favor Tengo mucha hambre Y el mesero Dijo Pero porque usted Tiene hambre Porque usted No entra allá Dentro Como los demás Y usted come No yo solo Compré el pasaje Compró el pasaje Pero usted no leyó Lo que está escrito En el pasaje Que está escrito En el pasaje Entonces él buscó El pasaje Digamos que es el pasaje Y decía así El portador De ese pasaje Tiene derecho De usufruir Todo lo que el barco Ofrece O sea El gimnasio La piscina El restaurante Y estaba toda la lista Todo lo que usted Tiene que hacer Es entrar allá adentro Y comer Porque cuando usted Compró el ticket Ya está incluido El restaurante Usted tiene hambre Porque usted No leyó El ticket Es exactamente Lo que muchos Cristianos viven Y aún hay ministros Que dan de comer A los demás Estando ellos mismos Con hambre Entonces tenemos Que comer Diariamente De la palabra Tenemos que estar Llenos del conocimiento De la palabra de Dios Porque es la Palabra de Dios Que nos dará A nosotros La autoridad De poder vivir Una vida de victoria Una vida extraordinaria Es la palabra de Dios El diablo hará Todo lo que él pueda Para que usted Tenha un día Extremamente ocupado Y que usted No tenga Cinco minutos Para leer la Biblia Porque hay tiempo Para el celular Hay tiempo Para los test messages Hay tiempo Para ver los correos Electrónicos Hay tiempo Para ver lo que está En el Facebook Hay tiempo Para ver lo que está En el Instagram Y tiki 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 Pero no hay tiempo Para la palabra de Dios Toda la tecnología Está bien Pero la gente Pierde mucho más tiempo En las redes sociales O en el celular O cualquier otra cosa Do que la palabra de Dios ¿Es la verdad o no? Usted no dice Pero lo es Es la verdad Las preguntas básicas De la doctrina básica De la teología De la doctrina cristiana Muchos cristianos De años No la conocen Si usted hace Las preguntas básicas De la palabra de Dios No la conocen Ni que la Biblia Tiene 66 libros Y que es dividida Entre el Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento Y las preguntas básicas De la palabra de Dios No la saben Entonces es necesario Nosotros volver A los primeros rudimientos De la palabra de Dios Volver a saber Y a conocer Por Dios Una vez un pastor Estaba en América Latina Y pasó mirando Béisbol todo el día Su esposa le miró a él Le dijo Viejo No vas a orar un poco Y preparar un sermón Para predicar en la noche Entonces él dijo Ah vieja Yo predico cualquier cosa La gente ni se va a dar cuenta Tomo un otro sermón Y muchos años Que la gente ni se va a dar cuenta Yo predico cualquier cosa Llegó la noche En el medio de la alabanza Dios tomó una hermana La hermana vino caminando 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 Hablando en lenguas Subió a la plataforma Cuando subió a la plataforma ¡Pah! Le dio un trencazo En la boca del pastor Y la gente quedó así Como la hermana Que falta el respeto Y el señor dijo Así dice el señor No juegues conmigo Mi palabra No es cualquier cosa No juegues conmigo Mi palabra No es cualquier cosa Es mi palabra Tenga cuidado Con la palabra de Dios Que usted tiene La Biblia Y que usted vive En un país libre Donde la gente En los países totalitarios Comunistas Y países árabes Islámicos Dan una vida por Cristo Y la gente no tiene La palabra de Dios Usted tiene todo el tiempo Toda la libertad De conocer la Biblia Sin embargo Cuando llega el domingo Hora de ir a la iglesia Baby Hora de ir a la iglesia Sacamos el polvo Porque toda la semana Estuvo ahí puesta Arriba de la mesa En el año del 85 Yo era un jovencito Con 21 años de edad Para 22 Yo visité A todos los países Detrás de la cortina de hierro Todos Polonia Checoslovaquia Hungría Rumanía Bulgaria Yugoslavia Y la Unión Soviética Todos Era llamada La antigua cortina de hierro Donde la gente Estaba bajo lo que es El dominio Del comunismo Donde la gente Era perseguida Por su fe En Cristo Por tener un ejemplar De la palabra de Dios Como es hoy Como es en Corea del Norte Y como es en Myanmar Y otros países Cristianos ahora mismo Están sufriendo En el Sudán Cristianos están sufriendo Ahora mismo En Nigeria En Yemen Cristianos ahora mismo Están sufriendo En Irán En Irak Ahora mismo Cristianos están sufriendo En Cuba Están sufriendo En lo que es Los países cerrados Totalitarios Comunistas Los países árabes En cuanto tú y yo Tenemos la libertad De tener la palabra de Dios Pero no la leemos No la amamos No la conocemos No la estudiamos Esa noche Vamos a volver A apasionarse Por la palabra de Dios La palabra es Cristo Cuando usted lee La palabra de Dios Usted adquiere Conocimiento Poder Autoridad Uncio El diablo Tiene horror El tiembla Delante de un hombre De una mujer Que conoce La palabra de Dios Pero él sabe Que usted sabe Y él sabe Que usted no sabe Entonces nosotros Tenemos que volver A la palabra de Dios Volver La manera que usted camina La manera que usted De tus actitudes La manera que usted habla La manera de tu temperamento Es lo que es Lo que el diablo ve Y lo que él sabe Del conocimiento Que usted tiene De la palabra de Dios Y no hay nada más Extraordinario Que oír un predicador Que sabe Como dijo Pablo Bien claro En 2 Timoteo 2.15 Que el obrero Que sepa bien La palabra de la verdad Que sepa trazar Que sepa predicar Bien la palabra de la verdad Un predicador Sabe y conoce Cuando el otro Predicador da vueltas Y él da vueltas Como dijo Salomón En el libro de Ecclesiastes Hay que poner más filo En el hacha No tiene filo El predicador Que sabe Experiente Que está escuchando A otro Sabe Cuando el predicador Da vueltas Que él no tiene mensaje Que no hay una introducción Ni cuerpo Ni conclusión Es como mirar Un partido de soccer Mirar Los mejores del mundo Brasil Argentina Alemania No vamos a mencionar Alemania Poner Holanda Poner Los grandes equipos Italia Los campeones del mundo Se ve Jugar Sabe Que es un tremendo partido Entonces el predicador Experiente Sabe Conoce Cuando el predicador Está dando vuelta Que no sabe O que no conoce La palabra de Dios El pulpo No es Para cualquier persona Subir en él Y predicar cualquier cosa Su palabra No es cualquier cosa Es necesario Prepara Oración Ayuno Estudio Para dar de comer Un New York Steak Un ribeye De 16 onzas Dar de comer Alimento sólido A la iglesia La palabra de Dios Aleluya Somos llamados A dar de comer A la iglesia Y comer Bien El alimento De 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 manzanitas De bananas De bananitas Y todo eso Para niños Que lo vas a dar Un poquito De poquito La palabra Sólida es Para personas De amaduras De años De conocimiento Los niños Usted sabe Le da un pedacito De manzanita Un pedacito De banana Y una cosita así No, 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 no Para personas De años Y años Que son llamados A ser líderes Son llamados A ser ministros Son evangelistas Son pastores Tiene que ser Un hombre Y una mujer Capaz Para entregar La palabra de Dios Como ella es La palabra de Dios Es poder El mayor poder Que Dios Dio al hombre Es el poder De la palabra de Dios Ese es el libro Más poderoso Que hay En el universo Es la palabra de Dios Todos los demás Reinos Y gobiernos Se levanta y cae Pero ella está aquí Y cuarto lugar Y último lugar Dijo Pablo En toda sabiduría ¿Sabiduría de qué? Sabiduría De la palabra Según Timoteo 2.15 Ahí está Procura con diligencia Presentarte a Dios Aprobado Como obrero Que no tiene De qué avergonzarse Que usa Que traza Que conoce bien La palabra De la verdad Una encuesta Fue hecha Donde 65% De la iglesia hispana No conoce La palabra de Dios No conocer La palabra de Dios Es igual Usted ir al médico A una cita Y el médico Le decir a usted Yo no estudié Anatomía El cuerpo humano Pero yo tengo Un serrucho Ahí muy bueno Yo le voy a partir En dos Y le voy a coser De vuelta Usted cuenta firme Como unos meros De Jalisco Igual usted Era un dentista Y el dentista Le decir a usted Yo no estudié Odontología La masa cara De los dientes Pero yo tengo Un alicate Ahí muy bueno Yo te saco El diente Y te arreglo Y no hay ningún problema O digamos Que usted estuviera Sentado Dentro de un avión Del cual yo estoy Todas las semanas Del año Todas Excepto Lo que es Día de Sonegracias Navidad Y Ano Nuevo Todas las demás Cuarenta y nueve Semanas del año Yo estoy atento A un avión Yo vengo Un miércoles O jueves Por una campaña Y regreso el lunes La semana siguiente Salgo de vuelta Un miércoles O un jueves La otra semana Regresa el lunes O sea Las cuarenta y nueve Semanas Yo estoy sentado En un banco De un avión Y si usted Está sentado En un avión Y el piloto Tomara el microfonito El microfoncito Y le dijera a usted O a todos Que están ahí Señoras y señores Tenemos un problema Yo no he estudiado De aviación Fíjese Yo no sé Cómo despegar Ese avión Pero para bajarlo Es más fácil ¿Quién se va a quedar Adentro de un avión? Existe fe Y existe locura Todo es conocimiento Aquí viene un ingeniero Y el ingeniero civil Sabe el peso Que está aquí Arriba Por donde está Divididas las columnas Todo es conocimiento Absolutamente todo Matemáticas Son números Se llama Ciencias exactas Dos, dos son cuatro That's it No es tres No es cinco Y no es dos Es cuatro Ciencias exactas El conocimiento De la palabra de Dios Es exacto Lo que Dios Habló Es Creemos Y por lo tanto Lo aplicamos En nuestra vida Porque la palabra de Dios Es infalible Jesucristo Fue la única persona Que cumplió Trescientas profecías Del antiguo testamento Y le cumplió A través de su Nacimiento Vida Ministerio Muerte Y resurrección Ninguna otra persona Solo Jesús Trescientas Y los profetas Profetizaron Centenas y centenas De años Antes De el nacer O sea El poder De la palabra De Dios No dijo Juan en Juan 5.39 Vosotros Juzgáis Encontrar la vida Eterna En las escrituras Pues examina Las escrituras Porque ellas Testifica de mí Primero Timoteo 4.13 Dice Bien claro Pablo dijo A Timoteo Ocúpate de la lectura Segundo Timoteo 4.13 Dice Traeme los libros Mayormente Los pergaminos Que los dejé En la casa de Car Los pergaminos O sea Los libros Del antiguo testamento Los hispanos No leen Los hispanos No les gusta leer Como me dijo El otro día Tú escribes un libro Cada año Pero la mayoría De la gente No lee la biblia Tú crees que van a leer Tus libros Pero yo sigo escribiendo Sigo escribiendo Porque es en el conocimiento Donde está el poder Knowledge is power Conocimiento Conocimiento es poder Conocimiento es poder Entonces Nadie se va a gloriar De su ignorancia Por no saber algo Y se paga Por no saber Por ejemplo Yo no soy mecánico Si me quiebra el carro Yo lo llevo A un A un A un taller Y el mecánico Por mirar el carro Y decir Es 500 dólares Cuando en realidad Lo llevo a otro lugar Y un hermano Dice No hermano Una manguerita Se desprendió de ahí Es 25 dólares Por la manguerita 25 por el trabajo Por 50 dólares Lo arreglo Yo estoy pagando Por mi ignorancia Porque yo no sé Mecánico ¿Entendió? Es lo mismo La palabra de Dios Es la misma Solo que la gente Paga con su alma Con el destino eterno De su alma Por ir a cultos Y ir a sectas Y ir a religiones Y ir a brujería Y hechicería Y santería Y satanismo Cosas que no están En la palabra de Dios La salvación es A través de Cristo Jesús Y Cristo Jesús solamente Es solo Él Que puede dar Vida eterna Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Aleluya Solo Él Nos puede dar Vida eterna En Cristo Jesús Nesta noche Usted puede volver A la palabra de Dios Termino con esto Voltaire El gran filósofo Y rebelde francés Existencialista Ateo Usaba la imprenta De su casa Para ser tratados En contra de la Biblia En contra de Cristo En contra de Dios En contra de la palabra de Dios Y Voltaire dijo En su orgullo Su prepotencia Y su arrogancia Dijo Voltaire Cien años después Que yo muera Cien años después Que yo muera Cuando se cumple Exactamente el día Cien años No habrá Dios No habrá cristianismo Y no habrá la Biblia Que orgullo Imagínense Que prepotencia Cien años después De mi muerte No habrá Dios No habrá Cristo Y no habrá la Biblia Pues cuando se cumplió Cien años De la muerte De la muerte De Voltaire La imprenta Bíblica De Francia Tomó la imprenta De la casa De Voltaire Donde él Hacía literaturas Antidios Existencialista Y ateas La imprenta La imprenta Bíblica De Francia Tomó la imprenta De la casa De Voltaire Cien años Exacto después Que él murió Cuando él había dicho Que cuando se cumpliera Cien años No hubiera No iba a tener más Dios Ni Cristo Ni la Biblia Y el día Que se cumplió Cien años La imprenta Bíblica De Francia Empezó a imprimir Un millón De nuevos Testamentos Esto es La palabra De Dios La palabra De Dios Invicta La palabra De Dios Indestructible La palabra De Dios Poderosísima La palabra De Dios Aleluya Que no pasa Ella es Ni antigua Ni moderna Ella es eterna Es la palabra De Dios Denle un aplauso Al Señor Jesucristo En esta noche Denle un aplauso Al Señor Jesucristo En esta noche Es el poder De la palabra De Dios Pongámonos de pie Por favor Haga una decisión Ahora que el año Está terminado De 2019 Si usted no leyó En 2018 Toda la escritura De volver a leer Toda la Biblia De tener un panorama General de toda La escritura Sea Pentateuco Los libros históricos Sea la ley Sea Los libros poéticos Sea los profetas Mayores Menores El Nuevo Testamento Las cartas de Pablo Los epistos generales El Apocalipsis Lea 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 Tenemos que llenarnos De la palabra De Dios Llenar A tal punto Que usted puede Confrontarse Cualquier persona Cualquier religión Cualquier culto Cualquier secta Cualquier persona Que está a tu lado Sea tu médico Sea un ingeniero Sea un abogado Sea una Una Cualquier persona Sea una persona Simple y común Corriente Como tú y yo O sea una persona Del gobierno Nosotros ya nos tocó Hablar a primer ministros Y reyes Y senadores Y congresistas Y gente de gobierno Y tú tienes que tener La palabra de Dios En la punta de la lengua Para ministrar Y adentro de su corazón Porque la gente Va a llamar A una reunión Temprano en la mañana Como el primer ministro En Ghana En África lo hizo Una reunión temprano En la mañana Y usted tiene que tener La palabra de Dios En la punta de la lengua Reunirse con él Y con sus ministros Y orar Y ministrar La palabra de Dios Es el conocimiento De la palabra de Dios Que te da a ti Poder Autoridad Y unción Inclina en su cabeza Por favor Gracias Y cierra tus ojos